Vamos a iniciar bienvenidos y que toda la banda se divierta señor, que suene bonito, vamos a besar, que suene, vamos a bailar, esta noche señoras y señores, vamos a empezar dice, toda la famosa banda aburre señor, que suene, oye, dice, dale, vamos a empezar, veamos, suene, oye, claro, y que suene bonito, ven, 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 para todos los famosos, pero dio los tambores, la famosa ya presente, El caposo lejos, debe, bendiga, pega para el toro, para el culo, para el zapato, pega el tapacotó Con la banda siempre con la bomba de la ciudad de Puebla Y que suena bonito, dale, 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 con el barrio que pisete Y con la banda pega, pega para el barrio que pisete, la caposa chiquis me dice que está Y su gran amor, una bomba de la chiquis me dice que está bonito, que a todos los cocos vayan esta noche Sale, sale, deja para la banda pega, para el taposo la bomba de la chiquis me dice que está Y su gran amor, de babosos y los niños, sale, sale, deja para la bomba de la chiquis me dice que está Y así, el famoso, de mis pasos el paposo bubu, para la diña del barrio Suena, que suena cumbia, eh, y así, el famoso, mis pasos el paposo bubu, para la niña del barrio Suena, eh, eh, pega, pega para la mega, el paposo el tori, en el barril, en la noche Y con la bandota el señor, el paposo, de ti Todos los tragos de peca, todos los tragos de que, que, que Que suave Y suelo bonito, y con la bandota burra Suelo bonito, aquí prepara el paposo de peca para ser buraco Y con la bandota beca, no me loco de dismen, no me loco de chila Meca, chapor, mochue, todas las bajosas chicas, la cabeza para pesas Y a la beca, toco, 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 toco Suelo bonito Que suene el paposo pelo, y con la bandota Y suelo bonito, y con la bandota Y suelo bonito, y con la bandota Y suelo bonito, y con la bandota Y con la bandota beca, todo pero poco pero tiendo Tú loco, todas las bajas de que, 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 que Que, 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 que Sao Vamos a ver Esa noche Así que suene Todos los tragos de peca, todos los tragos de chicas Venga, la 1, 3, venga para el tapete, pa' el bus, no para el chillo, para el nene, para el beca, yo, bando, te pegas, la bando, a, chavo. ¡Vale! Y todo lo que nos impuso, toda la vuelta de la 18. Venga, el palet, venga pa' Calipa, para el peri, toda la vuelta, venga, el cabello, el disco, yo, venga, chavo, chavo. Tenga, el palet, venga, el palet, venga, la patota, venga, venga, codo, venga, codo, toda la vuelta, salta el pote, a, pata, 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 taca, seta, seta. ¡Venga, el sueño, el liderazgo, suena el colibón! ¡Qué suena, qué suena la cumbia! ¡Esta noche, llegó el palet, ¡ipa, piensa! Y que suelo bonito 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 Y que suelo bonito